La Universidad de Extremadura analiza la empleabilidad de sus estudiantes mediante la elaboración de dos informes que muestran los resultados de las acciones desarrolladas por la UEX en materia de inserción laboral. Dos informes que muestran el compromiso de este equipo con la empleabilidad y con la creación de redes de colaboración con todo el mercado laboral que tiene nuestra comunidad autónoma. Hace cuatro años cuando llegamos hicimos un análisis de situación para ver cómo se estaba trabajando y gestionando toda la parte de la empleabilidad y las prácticas de nuestros estudiantes de la universidad y entendimos que había muchísimas personas haciendo muchísimas cosas desde hace muchísimos años pero faltaba un hilo conductor común. De ahí que creáramos el servicio de prácticas y empleo. Ha sido fundamental todo el trabajo que hemos hecho con el CESPE. El servicio de prácticas y empleo se nutre de trabajadores de la Fundación, trabajadores del CESPE y de un convenio marco con el CESPE que es fundamental. Se les facilitó al CESPE información sobre nuestros estudiantes de los últimos cinco años, del 2017 al 2021. El 24 de noviembre el CESPE nos devolvió datos en donde nos indicaban exactamente la inserción laboral de estas personas, el paro. Resultados entre los que destacan el mayor número de egresados en la rama de ciencias sociales y jurídicas, seguida de ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura, siendo esta última rama la que obtiene un mayor grado de empleabilidad actualmente. Estamos hablando entre 20.000 o unos 15, 17.500 y 20.000 egresados que ha tenido la Universidad de Extremadura en esos cinco años con un paro del 5%, 6%. Es una gran cantidad de gente que ha salido de nuestra aula y que está ejerciendo su profesión. Es muy motivador, es muy reconfortante. Porque al fin y al cabo esos son de los objetivos. Nosotros debemos trabajar, pero también una cuestión común de la región, no solo el formar a gente, profesionales que rindan al nivel que corresponde, sino que además haya un tejido que permita esa ampliabilidad. Eso es donde probablemente como región debemos hacer un doble esfuerzo. Respecto al informe que voy a denominar como el informe de prácticas, que hemos elaborado un informe de 242 páginas en las que recogemos todos los detalles de estas prácticas y hay un aspecto que me gustaría destacar y es que en un 54% de los casos, los alumnos, los egresados, nos han indicado que han recibido una propuesta de contrato. Las entidades participantes en los programas de prácticas también muestran su grado de satisfacción con este informe, que pone de manifiesto la estrategia de la UX para conectar con el tejido social y empresarial extremeño.